El IMSSENSTAR está llamado a ser la institución de la cuarta transformación que atienda a las personas sin seguridad social y si podemos ver, en este 2023 se incorporaron nuevos estados en donde ya estamos realizando un diagnóstico levantamiento de campo para identificar las necesidades de personal, infraestructura, equipamiento y sobre los insumos y medicamentos. En Hidalgo iniciamos apenas el 9 de enero, se han visitado 513 de 540 unidades de primer nivel y ya todos los hospitales. En Tamaulipas iniciamos el 23 de enero, se han visitado 96 de 354 unidades de primer nivel y 11 de 30 hospitales que tiene la Secretaría de Salud del Gobierno del Estado de Tamaulipas. En Quintana Roo, acabamos de iniciar, el 26 de enero se han visitado ya 34 centros de salud, un hospital. Agradecemos mucho a los gobernadores Menchaca, Américo Villarreal y Mara Lezama por su disposición y su colaboración. En la siguiente podemos ver los estados en donde próximamente se llevarán a cabo también estos levantamientos diagnósticos. En Chiapas iniciamos el 6 de febrero, en Baja California y Tabasco el 13 de febrero. En la siguiente podemos ver el concentrado de la compra de equipamiento médico que se hizo en 2022 por parte de INSABI y del IMSS-Bienestar. Fue un monto de 2.549 millones de pesos. Se adquirieron y ya se están distribuyendo 31.897 piezas de equipo entre camas clínicas hospitalarias, ultrasonógrafos, carros rojos, monitores de signos vitales, unidades de radiología, ventiladores de traslado pediátrico y de adulto y otros 66 tipos de equipo para 14 estados. Esto representa un 47.2% de avance de la adquisición de equipo de estos estados y este año se están empezando a preparar los procesos de adquisición de otros 35.000 equipos adicionales para lo que se tiene un presupuesto de 4.562 millones de pesos.